Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ansem y esta vez les traigo una guía sobre cómo curar con un Paladin Holly. Vamos a curir así como los aspectos básicos en este primer parche mixto Pandaria. Y bueno, empecemos con los stats. El stat más importante va a ser el intellect, porque aunque ya no nos aumenta nuestra cantidad total de mana, nos va a aumentar nuestro spell power y esto va a hacer que nuestros heals curen más. Luego, nuestro segundo stat más importante va a ser el spirit, debido a que este nos permite regenerar mana cada 5 segundos. Y bueno, cuanto más spirit tengamos, más mana vamos a tener durante las peleas, por lo que vamos a poder curar por más tiempo. Después de estos dos stats, siguen el mastery y el haste. Por ahora no podemos estar seguros cuál es mejor, así definitivamente, pero sabemos que están muy parecidos. Sin embargo, les recomiendo el mastery, porque lo que hace el mastery y los Paladin Holly es que cada vez que ustedes tiran un spell a un jugador, este spell les va a dejar un escudo que va a ser equivalente al 18% de la cura que hizo el spell. Y esto nos va a ayudar a mitigar daño, digamos. Mientras que el haste lo que hace es que disminuye el tiempo de cast de las spells y va a disminuir el global cooldown. Sin embargo, esto produce que gastemos más mana en menos tiempo. Y por qué, o sea, obviamente porque vamos a estar curando más rápido. Pero como en este momento todos estamos farmeando gear y farmeando nuestros ítems de heroicas y todo el asunto, a veces el mana no nos rinde tanto como para estar stackeando haste. Entonces, por lo que yo les recomiendo stackear mastery mejor. Y por último, está el crit, que está comprobado que no se compara con ninguno de los otros dos stats, por lo que es mejor que lo dejemos de último. Ok gente, y ahora vamos con los talentos. Como ustedes se dieron cuenta, las ramas de talentos fueron totalmente rediseñadas para lo que es Mixto Pandaria. Y ahora lo que pasa con los talentos es que ustedes pueden elegir el que quieran, el que más se ajuste a su forma de jugar, digamos, a sus preferencias. Entonces, no es necesario que sigan una línea, ni la línea que yo puse, ni la que ponga otra persona. Porque la gracia es que ustedes elijan los talentos que más les gustan o con los que ustedes se sienten más cómodos, más bien. Y entonces, o sea, péguenle una buena leída a todos los talentos y elijan el que más se ajusta a su estilo de juego. Si le digo dos cosas, los talentos del tier del level 45 y del tier del level 90 son importantes que los escojan bien porque si van a afectar el healing que ustedes hagan, digamos. Cada uno tiene su forma diferente de ayudarles en el healing, pero escojan bien el que más se adapta a la situación en que estén o el que más se adapta a su manera de jugar. Y ok, ahora es turno de los glifos. Si ustedes se dieron cuenta, el sistema de glifos cambió mucho para esto que es Mixto Pandaria. Es bueno que vayan a ver todos los glifos que hay y escojan los que ustedes más, igual, más se ajuste a su estilo de juego, los que más les gusten. Y escojan esos porque en realidad no hay glifos así obligatorios. Eso sí, les voy a hacer dos recomendaciones. La primera de ellas siendo el glifo Flash of Light. Que este glifo lo que va a hacer es que, bueno, cuando castemos Flash of Light a un target, nuestro siguiente heal a ese mismo target va a curar un 10% más. Me parece un bonus bastante bueno para poder ser parte de un glifo, digamos, me parece bueno tenerlo. Y el siguiente glifo es el glifo Divine Plia, que lo que va a hacer es que va a transformar nuestro Divine Plia en un cooldown, digamos, que ahora va a ser una habilidad castable que va a tener 5 segundos de cast. Y cuando terminen esos 5 segundos de cast, vamos a recibir 12% de nuestro mana total y así instantáneamente. Entonces se nos convierte el Divine Plia en un cooldown de mana. Ok gente, entonces ahora antes de entrar a las habilidades ya, como vamos a curar, es importante que sepan una habilidad muy importante de los Paladin Holy, que es el Beacon of Light. El Beacon of Light lo que hace es que ustedes se lo van a poner un target y, bueno, cualquier cura que ustedes hagan a cualquier otra persona que no se hace target, los va a curar a ellos por una cierta cantidad. Ahora, esta cantidad depende del spell que ustedes vayan a tirar. Entonces, digamos, empecemos con el Holy Light. El Holy Light sí va a curar a la persona que tiene el Beacon of Light por un 100%. Y otras spells como Holy Radiance, Light of Dawn y sus spells del Tier 90, o sea, las últimas habilidades que ustedes agarran al nivel 90 de los talentos, van a curar por un 15%. Sin embargo, todas las demás spells, o sea, World of Glory, Divine Light, Flash of Light, todas las demás van a curar por un 50%. Entonces sí es importante que ustedes elijan bien a quién le van a poner este buff, o sea, a quién le van a poner el Beacon of Light. Usualmente se ponen el tanque o si ustedes ven que la situación está muy fea, o sea, que si le están pegando a otra persona que no sea el tanque constantemente, se lo pueden poner a ellos. Pero ya eso depende mucho de la pelea en que ustedes estén. Ok, ahora vamos con las spells en sí. Voy a mencionar dos primero y ahorita les digo por qué. La primera es Holy Shock. Holy Shock es un heal instantáneo que consume poco mana y cura, pues, bastante. Y nos da una carga de Holy Power. Y la segunda es Holy Radiance. Esta es un heal AOE que ustedes se lo tiran a una persona y van a curar a todos los que estén alrededor. Y también nos da un punto de Holy Power. Y bueno, menciono estos dos primero porque les voy a explicar lo que es el Holy Power, así rápido para los que no saben. El Holy Power es una energía adicional que tienen los Palains. Y en el caso del Palain Holy, el Holy Power lo que nos va a hacer es que nos va a dar la capacidad de tirar ciertas spells que son, bueno, pues, muy buenas, pero requieren una cierta cantidad de Holy Power. Entonces, la manera más directa de generar Holy Power es con estas dos habilidades que mencionamos, Holy Shock y Holy Radiance. Y bueno, ahora, las habilidades que necesitan Holy Power para funcionar son World of Glory y Light of Dawn. World of Glory es como una versión mejorada del Holy Shock. O sea, es un heal instantáneo también y con el bonus, digamos, de que no consume mana. Y ustedes lo pueden tirar a partir de que tengan un Holy Power. Sin embargo, la cura va a ser más grande mientras más Holy Power ustedes tengan hasta llegar al cap de tres, digamos. Cuando ustedes tienen tres Holy Power, ya el World of Glory va a curar todo lo que pueden. Y el Light of Dawn es un heal AOE, también, digamos, una versión mejorada del Holy Radiance. Excepto que es instantáneo y el heal AOE sale de ustedes, no de la persona que ustedes eligieron, sino que sale de ustedes y va a curar a los seis miembros de su raid, o bueno, su party, que estén más heridos. O sea, va a dar prioridades. Y pues es una cura, pues, buena y que les va a gastar, eso sí, los tres Holy Power. Los van a ocupar los tres para poder castearla. Ok, y ahora vamos con las especies normales, digamos. La primera es Holy Light, que es un heal, pues, pequeño, que consume poco mana y que tiene un cast time, pues, relativamente corto, digamos. Pero es como para terminar de rellenar personas, digamos, para rellenarles la vida a las personas. Luego tenemos Flash of Light, que es nuestro botón de emergencia, que lo que va a hacer es que va a curar bastante y en poco tiempo, pero nos consume mucho mana, entonces es así, solo cuando es necesario tirarlo, cuando nuestro Holy Shock o World of Glory están en cooldown, tiramos Flash of Light para salvar a una persona. Y por último tenemos el Divine Light, que es un heal bastante grande, que consume mucho mana y que tiene un cast time grande, pero tiene el bonus de que cuando lo casteamos a la persona, quien tiene el Beacon of Light, ganamos un Holy Power. Entonces es bueno como para estar curando al tanque lo más que podamos, digamos, mientras tengamos el chance de castearle Divine Light para ganarse ese Holy Power extra, digamos. Ok, y ahora en la parte de cooldowns tenemos primero el Avenging Wrath, que lo que va a hacer es que nos va a aumentar nuestro Healing Dawn un 20%. Luego tenemos el Guardian of Ancient Kings, que lo que va a hacer es que cuando ustedes lo activen, va a salir un ángel a la parte de ustedes, que los va a ayudar a curar y, bueno, la manera de hacerlo es que él va a duplicar sus próximas 5 spells que ustedes casten, las va a duplicar y además de eso va a curar un 10% a todas las personas que estén alrededor del target al que ustedes curaron. Entonces, como dije, solo son 5 spells las que van a aprovechar, digamos, entonces elíjanlas bien para que le saquen el mayor provecho del cooldown. Y por último tenemos el Divine Favor, que lo que va a hacer es que va a aumentar su crítico y su haste en un 20%. Y bueno gente, ya con eso terminamos la guía de Palain Holy, así como con muy básica y con explicado casi que todo, digamos. Pero si ustedes tienen alguna duda o algún comentario o lo que sea, por favor déjenmelo saber en los comentarios del video. Yo los voy a leer y les respondo con todo lo que pueda de lo más rápido posible. Recuerden darle like y suscribirse al canal para que estén actualizados con todos los videos que vamos a estar poniendo. Y espero que estén disfrutando de esta expansión tanto como nosotros. Yo de verdad les estoy sacando todo el provecho que puedo, me está gustando mucho. Entonces, pues sí, espero que les haya gustado y pues acá dancen y chau. ¡Gracias!